Presentación del proyecto, está hablando el Ministro de Economía, Lorenzino. ...iniciados en el 2005 y en el año 2006, 2010. Déjenme en primer lugar, déjenme poner en contexto esta medida. Voy a ser muy breve, pero quiero hablar del contexto en el cual se inserta este nuevo proyecto de ley. Este contexto tiene que ver con la política de desendeudamiento que hemos venido llevando adelante desde el año 2003 a la fecha. Y en particular, el desendeudamiento de la Argentina en moneda extranjera y con el sector privado. Y en ese marco, el papel preponderante que tuvieron los canjes de 2005 y de 2010, que en definitiva y muy claramente nos permitió que la deuda con el sector privado dejara de ser un condicionante para el desarrollo de la Argentina. También hablar de que el 12 de septiembre, en unos días más, Argentina va a hacer frente... Buenos días. ...va a hacer frente al pago final del Bonar 7, 2.070 millones de dólares, que hemos pagado, como también mencionaba la Presidenta, el lunes en términos de BODEN 12, casi 20.000 millones de dólares en los últimos años. Bono que se relaciona con las obligaciones derivadas del corralito, el corralón, la compensación a los ahorristas y a los bancos. También mencionar que hemos abonado ya a los tenedores de bonos que ingresaron a los canjes desde el 2005 y el 2010, casi 21.000 millones de dólares desde el año 2005 a esta parte. Que esa política de desendeudamiento también incluyó la cancelación de la deuda con el FMI. Y que hoy esa política de desendeudamiento nos permite decir a todos los argentinos que la deuda en moneda extranjera con el sector privado representa menos del 10% del Producto Bruto Interno. Y es más, como también dijera la Presidenta el lunes, luego del pago del Bonar 7, lo menciono nuevamente porque es el pago de deuda más importante de este año, el 12 de septiembre, 2.070 millones de dólares, un bono con legislación doméstica. La deuda con el sector privado en moneda extranjera, una medida clarísima, o si quieren la medida más clara de la robustez o de la situación de deuda de un país, va a estar por debajo del 8,5% en términos de PBI. O sea, lo que quiero demostrar o lo que queremos de alguna manera resaltar es que todos los argentinos desde hace 10 años venimos pagando nuestra deuda, pagando los compromisos que asumimos a partir fundamentalmente de la reestructuración de los inconvenientes que en materia de deuda se derivaron de la crisis del año 2001 y 2002. Pero además que esa política de desendeudamiento que no registra, y esto no son estadísticas de Argentina, no registra un antecedente similar en el mundo en los últimos 10 años. Argentina es el país que en el contexto de las naciones más se ha desendeudado en estos últimos 10 años, esto lo hicimos además sin endeudarnos los argentinos con el sistema financiero. Esta capacidad de gestionar la deuda es lo que creemos nos ha permitido crecer. Crecimos porque nos desendeudamos, crecimos porque hicimos un esfuerzo en atender todas y cada una de las obligaciones externas sin descuidar la otra variable del ratio, que es el crecimiento, sin descuidar el mercado interno y sobre todo nos desendeudamos y crecimos incluyendo argentinos. Esto es muy importante resaltarlo también en comparación con otros modelos de reestructuración de reestructuración de deuda que se están dando actualmente en muchos países, en particular en Europa. Veíamos en estos días, escuchábamos en estos días, como ya la tercera reestructuración de deuda en Grecia parece casi un hecho. Sin embargo, y este es el mensaje principal, después de esta política de desendeudamiento y después de este gran esfuerzo que nos permitió estar donde estamos, la Argentina sigue siendo sometida a una permanente presión. Existe, creemos, una especulación permanente sobre nuestra economía. Bueno, hace 10 años que venimos pagando sistemáticamente en función de una política de Estado, diría, porque muchas y en particular las reestructuraciones del 2005 y 2010 están sustentadas en decisiones de este Congreso. Hemos cumplido con nuestros compromisos de deuda y lo vamos a seguir haciendo, pero también tenemos el fallo, por ejemplo, de la Cámara de Nueva York del viernes que vuelve a traer incertidumbres sobre la voluntad y la capacidad de pago de Argentina. Por eso es que yo decía hace unos días, no nos van a llevar a un escenario como el del 2001. Ese fallo, el del viernes, nos recuerda que ese pasado que, como relaté en términos de política de desendeudamiento, en términos de política financiera de la Argentina en los últimos años, ese pasado está más cerca de lo que pretenden algunos. que nos quiere perjudicar este presente, pero además y fundamentalmente nos quiere condicionar nuestro futuro. Por eso, como también dijo la Presidenta, seguimos férreamente confiando en la instancia judicial y en particular esta nueva instancia de este proceso judicial que se abre ante la Corte Suprema de Justicia y esperamos en ese sentido, perdón, ante la Corte Suprema de Justicia de los Estados Unidos, y esperamos en ese sentido una resolución que esté en función de los argumentos que grimimos en nuestra defensa. Que les recuerdo una vez más, tiene como uno de los argumentos fundamentales que es la defensa de nuestra soberanía y en particular la defensa de las decisiones semanadas de este Congreso. Ahora bien, sin perjuicio de la fortaleza de esos argumentos, sin perjuicio de la fortaleza de los hechos que demuestran el cumplimiento cabal de cada una de nuestras obligaciones con cada uno de nuestros acreedores internos y externos, pero en particular con cada uno de los acreedores que confiaron en el país en el 2005 y en el 2010, aun cuando confiamos en esos argumentos y en el sistema judicial y en la decisión que en definitiva tome ahora la Corte Suprema de Justicia de los Estados Unidos, queremos una vez más demostrar que existe una profunda vocación de los argentinos de seguir haciendo frente a los compromisos que la República Argentina ha asumido. Como dijo la Presidenta, no queremos patear los problemas. Algunos dicen, ¿por qué ahora? Algunos incluso que están en esta sala, no me refiero a los señores senadores, estoy diciendo al auditorio, veo algunos comentaristas que han dicho, ¿por qué? ¿Qué necesidad había? ¿Por qué no esperar una decisión de la Corte? La verdad es que no nos ha caracterizado y no queremos patear los problemas. Por eso es bueno aclarar esta cuestión. No aceptamos el planteo de los lobistas, de los buitres, que ya presionan sobre anuncios diciendo que hay un nuevo plan para evadir a la justicia. Queremos que quede absolutamente claro. Este no es de ninguna manera un intento de evadir a la justicia de los Estados Unidos, sino al contrario, absolutamente al contrario. Es una propuesta concreta para ratificar que la Argentina no sólo tiene la capacidad de pago, que lo demuestra lo que ha venido haciendo en los últimos años, sino que además mantiene esa voluntad de pago que hemos manifestado en cada una de las intervenciones que hemos hecho ante la justicia. Por eso la primera decisión de la Presidenta ha sido enviar este proyecto de ley para permitir que el 7% de los acreedores que no ingresaron en el año 2005 y que tampoco lo hicieron en el año 2010 puedan hacerlo a partir de ahora. Insisto, estamos presentando este proyecto para que quede claro que la Argentina también está en condiciones de atender y regularizar a ese 7% que no entró. Exactamente en los mismos términos que los que lo hicieron. Porque ese es el argumento y esa es la posición inclaudicable que Argentina ha mantenido y seguirá manteniendo en su defensa de los canjes del 2005 y 2010. Decía que la capacidad la hemos demostrado ya con los más de 173 mil millones de dólares que hemos pagado en los últimos 10 años. Ahora venimos a este Congreso a discutir la posibilidad de una vez más manifestar la voluntad de pago a través del levantamiento de la ley Cerrojo. Ya lo hemos dicho en varias presentaciones ante los tribunales y públicamente. Estamos en condiciones de someter por eso hoy a este Congreso esta decisión. Porque creemos, como también lo hemos dicho en las presentaciones, es este Congreso el único habilitado para tratar el tema. Esto es la suspensión de la ley Cerrojo. Esta ley fue varias veces, y en definitiva está esto reflejado en el fallo, se indicaba como una muestra de que Argentina no reconoce la deuda con los que no entraron en el 2005 o en el 2010. Esto claramente no es cierto. Argentina nunca ignoró esa deuda, no la repudió. Lo que pretendimos todos, el Poder Ejecutivo y el Congreso, con esta ley, era asegurar que aquellos que hubieran entrado a los canjes, no les sería traicionada su confianza acordando con aquellos que no habían entrado algo mejor, condiciones más beneficiosas. Por eso creemos que esto es fundamental, seguir brindando esa seguridad a los que ya entraron, al 93% con los cuales vamos a seguir honrando la deuda en los términos que estaba pautado. El 30 de septiembre tenemos un pago por bonos par, el 2 de diciembre tenemos un pago del Global 17 emitido en el marco del canje del 2010, el 30 de diciembre tenemos un pago de bonos discos, también de la reestructuración del 2005. Le queremos brindar a esos acreedores que van a recibir esos pagos y que entraron en el 2005 y en el 2010, la seguridad de que ese tratamiento igualitario va a seguir mantenido. Por eso el proyecto de ley que tienen a su consideración mantiene el compromiso de no ofrecer nada mejor, la misma, exactamente la misma oferta, tal cual fue propuesto en la justicia en las presentaciones ante la Cámara. En segundo lugar, y en tren también de las aclaraciones, con relación a la opción por instrumentos con legislación local, otra vez nos parece importante, por lo delicado del asunto, aclarar varias cuestiones que se están planteando. Esto no debe interpretarse de ninguna manera como una decisión unilateral de alterar ningún mecanismo de pago. Lo interpretamos, lo vemos como una opción voluntaria, eventual, para los acreedores que crean más conveniente, renunciar a los derechos que le da la ley americana y aceptar en los mismos términos para el Estado otra legislación. Esta es una cuestión que preocupa a muchos tenedores. Por eso la Presidenta, por eso creemos que es importante a los efectos de brindar la total certidumbre a todos nuestros acreedores, aclararles que lo que eventualmente se pondrá a disposición es una opción voluntaria por un nuevo instrumento con legislación local. Ahora, no estamos intentando escapar a la justicia como dicen los lobistas de los buitres, al contrario, la vocación es que en ningún momento, y esto creo e insisto, es una política de Estado, en ningún momento la Argentina deje de afrontar nuestras obligaciones con los bonistas que entraron en los canjes 2005 y 2010, en los términos en que estaba previsto, en la moneda, en los plazos, exactamente los mismos términos en que estaba previsto. Ahora, le estamos incorporando una muestra más de voluntad de pago, de capacidad de pago, al traer este proyecto a vuestra consideración, con respecto al 7% que no entró y que invitamos, en caso de ser aprobada la ley, a participar en las mismas condiciones, en condiciones equitativas con los que ingresaron en el 2005 y 2010. Insisto, queremos despejar, y creo que esto es lo fundamental, toda especulación e incertidumbre respecto del crédito público de la Argentina. Parece que los más de 173 mil millones de dólares, insisto, que hemos pagado en los últimos 10 años, para algunos no es suficiente. En este marco, este proyecto de ley, esta reapertura que se propone, es una reafirmación de esta capacidad y voluntad de pago. Es importante para eso recordar de dónde venimos.